Me queda sesenta y dos mil milenios Esto está comodísimo aquí para dormir, déjame decirte Ah, riquísimo, déjame decirte, aquí acabamos tú y yo A ver mi amor, ¿cómo vamos a dormir aquí riquísimo? Ni nada de eso, si esto es el piso, pelado Ay, nos vamos a acabar la espalda, viejo Yo no sé esa idea tuya, dejarle el único cuarto Al primo tuyo, ese papito que viene del Miami, viejo Bueno, 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 tía, imagínate tú, es que Mi primo no viene desde antes de la pandemia Y la verdad es que me pidió quedarse aquí ¿Y tú sabes que él viene cargado, usado? Nos van a salvar, acuérdate de lo que te digo Mira, pues mucha falta que nos hace Porque en esta casa hay una pasmadera olímpica, para que sepas No obstante, tu primo se podía haber quedado perfectamente en un hotel, ¿oíste? Ay, mi amor, tú sabes que él le gusta compartir con la familia ¿Qué le voy a decir? ¿Qué familia? Sí Además, ven acá, ven acá Dime Está muy raro que él no te haya dejado a ti irlo a buscar al aeropuerto ¿Por qué será? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no me cojas mal, yo no sé, Amarili No sé Deja lo que se quede y ya Nosotros no nos vamos a morir por dormir en la colchoneta un tiempito Mira, seguro que es él Controla, te coopera, Amarili Lo intento Bueno, bueno ¡Primo! ¡Ojo querido! ¡Dímelo! Amarili, ¿cómo tú estás? Cuéntame ¿Quién me cuenta? Déjeme traer al equipaje, que vengo cargado ¡Shh! Usted, tranquilo, ahí no me haga una fuerza Y déjame ayudarte con el equipaje Amarili, avíjame con los gustos del primo ahí ¿Yo ahora? Sí ¡Ay, pero bueno! ¡Ay, vamos ahí! ¡Dale, dale! ¡Cuéntame! Mira, eso es que son chiquiticos, chiquiticos los dos. ¿Y qué tal el viaje, primo? Ah, sabrosísimo, riquísimo. Por suerte a la de la aduana le pasé una estirita ahí. Me dejó pasar todos los gusanos. Ah, por cierto, gallero. Tiene, ustedes tienen que ver los realitos que les traen. Se van a quedar, mira, lojos. ¿Verdad? Primo, no tenías que molestarte. ¡Ay, viejo! Nosotros aquí estamos bien, aquí. Deja que tú veas al cuarto, que nosotros te preparamos a ti. ¡Nada! ¡Sí, sí! ¡Ay, por cierto, primo! El cuarto no tiene aire acondicionado, tú sabes. Claro que si te hubieras quedado en un hotel, hubieras tenido aire acondicionado y todas las cositas. Sí, pero es que ustedes saben que yo soy muy familiar. Y yo solo a ustedes dos, yo los adoro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ave, primo! Pues mira, que si nos adora, deberían mandar dinero, aunque sea una vez al año. Marily. Porque ni recarga nos tiras a nosotros para el celular. ¡Qué chistosa es, Marily! Es un vacilón. Siempre haciendo chistes. Es un vacilón, mi chacho. ¿Qué será? No sé, vamos a ver. No sé, porque aquí no viene nadie. Sí, así es. Eso seguro que es para mí. ¿Para ti, primo? ¿Para ti? ¿Y por qué? ¿Por qué para ti? Sí, sí, sí. Ya, Marily. Espérate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Buenas? ¿Buenas? ¿Qué es una prostituta? Oye. Tú debes ser papitas de Miami. Mira, yo soy Yosemí, la prima de María, la que hizo el negocio contigo. Ah, dívalo. ¿Cómo estás? Está bien, Yosemí. Lo hacé conocerte. Mira, este es el maletín tuyo. Sí. Este es mi primo y el esposo. Hola, hola. Ah, hola, mucho gusto. Qué bonita. Bueno, este es mío entonces. Este es el tuyo. Ok, está bien. No pesa nada, pero yo puedo. ¿Por qué? Lo voy a coger y lo puedo. Tranquilo, yo puedo. Bueno, nos vemos. Un placer. Cuídense. Cuídense. Cuidado con eso, ¿eh? Que la columna. Primo, ¿y eso qué fue? ¿Qué es eso? Eso, negocio, papi. Puro negocio. Pero, pero, pero... No, pero ¿qué? Haceres, mira, tiende. Véxate acá. ¿Tú sabes a cuánto está la libra para Cuba en Miami? No, no, no. Es verdad que no. No, no, después les digo a ustedes porque creo que están tocando la puerta. Ah, mira, ¿viste? Se tocando la puerta. Eso. Un oído. ¡Opito! ¡Digo! ¡Digo, hola! ¿Qué hola? ¿Cómo está el abuelo de un socio mío? ¿Verdad? ¡Dímelo! ¡Salud! ¡Luis Progreso me ha se muerto! ¿Dónde están los míos? Los paquetes tuyos, escuchando la conversación. Espera. Dale. Ahí están los tuyos. Me voy a llevártelo ya. ¡Coño! Este... Para luego es tarde. ¡Coño! Este sí está cargado. Te ayudo. ¿Por qué no me dejaron el azulito a mí, coño? ¡Dale, cuídate! ¡Te quiero! ¡Dale! ¡Chao! Y ya. Ve acá, papito. ¿Tú podrías acabar de explicarnos qué cosa es esto? ¡Amarilime! Porque si se lleva... ¡SUÉLTAME! Si se llevan todos los gusanos, ¿tú me puedes explicar a qué tú viniste? Oye, caballero, yo vine de Mula. Vendí todas las libras 40 full en Miami y me echó un billetón. ¡Ajá! ¡Mi amor! Lo que pasa es que atrás es dinero, mi vida. ¿Qué pasa? Dinero, eso dinero no, mi hermano. Yo vine para acá hace un medio. Acuérdate que después de la pandemia yo me quedé sin pincha y no había trabajado más. Y además, mira, allá con la renta, el carro, el seguro, todas esas cosas, ya me quedé sin un kilo. Así que... ¿Dime, dime, dime? ¿La vida con las libras? Yo me gané la vida vendiendo eso, pero me quedé un pelillo de palmao. Pero... ¿Tú nos decías que nos habías traído un regalito? ¡Ah, chico! ¡Claro que sí! ¡Pero, pera, pera! ¡Pero que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien yo a usted! ¡Ah, bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, bueno! Por aquí, por aquí lo tengo. ¡Muy bien yo más pensando que las cosas iban así! Échate esto. Mira el plumecito que tengo para que te abrigues la coneja. ¡Mírame! Y ahora para el primo... ¡Tarán, tan, tarán! Un cepillo de dientes ¡Ah! Y pasta de dientes que yo sé que eso aquí, mira, escaso, perla de Miami. ¿Eh? ¡Dígame! La famosa está... ¿Estás en serio, primo? No, prima, no me mire así que ese volumen yo lo compré en una boutique que es en Miami. Prestigiosa. Muchachos, Ross se llama. ¡Ross! Sí. ¿Todo es de calidad ahí? Todo. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Oye, de nada. Para mí es un placer. Entonces ahora, con el permiso de ustedes, yo voy a ver si me duele un bañito, cambiarme, acostarme, cuantico que mi familia me preparó con tanto amor. ¿Puedes creer que no? Tú no vas para ninguna parte de mi vida. Pero, prima, pero... ¡Prima, nada! A mí tú no me vuelvas a decir, prima, porque tú y yo no somos parientes ni nada de eso. Tú en mi baño no te bañas y en mi cama mucho menos te vas a dormir. No, 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 prima, no, para mí no te diré. Aquí la dueña de la casa es ella. Vamos a dejar las cosas claras, sí. No, bueno, no, tranquilo. Entonces yo... Ustedes, tranquilo, yo no le molesto, yo me quedo aquí en la sala, yo busco... Mira, cariño, mejor en el parque de la esquina, en un banco de la parada o te vas para Miami y duermes allá. Pero nosotros tú no nos vas a coger para eso, así que arriba, andando, que es el último. ¡Fuera! Bueno, mi amor, bueno, por lo menos luchamos un plumito, tuve pasto, un cepillito, mira el color. fíjate lo que te voy a decir, que sea la última vez que tú metes a alguien que viene de Miami en esta casa sin averiguar lo que trae primero. ¿Te quedo claro? ¡Primo! ¡Todo, papá! ¡Me vas a dar! ¡Dale, balcón! ¡Gracias!